Y así fue el que me olvidé de mí Fui tratando de hacerte feliz Y en el intento me perdí Me dio miedo la distancia Vuelvo a ser bueno para ti Y en precipicio me tiré Oh, no existe el amor, no existe el amor Cuando le buscas siempre fuera de ti Humilde ¡Gracias!